Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza y hoy voy a hablar sobre la nueva serie del actor Akene Kinosu que es la nueva propuesta del canal de Star TV que se llama Kaderemin Oyunu o El juego de mi destino. Pero, antes de comenzar con la reseña quiero adelantarme y contestar una pregunta que seguramente me van a hacer y es ¿dónde la pueden ver? Como siempre les digo, si no la encuentran subtitulada en YouTube tienen que salir de la plataforma e ir a páginas exteriores. Les recomiendo tres, hay muchas más y también seguramente en este caso como se trata de un actor muy famoso en Latinoamérica van a surgir grupos de Facebook que la van a traducir. Las páginas en donde la pueden encontrar son seriesturcas.tv, seriesturcas.org o Maxi Show. No sé si ya habrán subido este primer episodio pero creo que sí porque son muy rápidos en subir las nuevas series así que búsquenla ahí si no la encuentran en YouTube que seguramente la van a encontrar. Y ahora sí comenzamos con la reseña y vamos con el género. Este es un drama, así que las y los que estaban esperando un buen drama para ver con esta serie se van a chupar los dedos porque es un dramón con todas las letras. Vamos con la heroína de esta historia. La protagonista se llama Asiye y la historia comienza cuando ella está en el hospital acaba de parir a su bebé y nos damos cuenta, ella está hablando por teléfono con su marido, con Yemal y nos damos cuenta que él la está plantando o la está abandonando. Pero ahí hay un lapso temporal de 7 años y nos encontramos nuevamente con Asiye y ella logró salir adelante. Está trabajando en una fábrica textil. A Asiye le va más o menos bien, está logrando sacar a sus hijos adelante hasta que comienzan sus calamidades. Y si hablo en plural, calamidades porque a esta mujer le hicieron un mal de ojo, le hicieron un gualicho, le pasa absolutamente todo. Vamos con la calamidad número 1. Asiye tenía una hija adolescente, ella se llama Nervis y acaba de cumplir los 15 años. Ellas, o sea, la familia de Asiye nunca había tenido problemas en el barrio en el que estaba, se llevaba muy bien con todos sus vecinos. Pero el hijo de una de sus vecinas, cuando Nervis se va transformando en mujer, la empieza a ver con ojos libidinosos. Entonces este degenerado, porque no se lo puede llamar de otra manera, intenta abusar de ella. Pero Nervis se defiende y este chico termina apuñalado. Nervis lo apuñala, en defensa propia, por supuesto. ¿Qué pasa? Cuando Asiye vuelve de un largo día de trabajo, vuelve a su casa esperando relajarse, le espera un regalito en la cocina. ¿Cuál era el regalito? El Jalil, creo que se llamaba el vecino, tirado en un charquito color rojo. Y ahí, bueno, evidentemente, Nervis le cuenta lo que había sucedido y la primera reacción de Asiye es echarse la culpa a ella. Le dice a la hija que ella va a decir que fue ella la que apuñaló a Jalil y que va a llamar a la policía. Es la primera reacción que tiene Asiye. Pero el hijo más chico le tira el celular, no quiere que llame a la policía porque su preocupación, es un niño, es muy chiquito, es si a ella la llevan presa. Ellos no tenían papá, recordemos, Jamal los había abandonado, aunque Us, el hijo menor, cree que murió, porque Asiye le dice que murió porque no quiere que él sufra por el tema del rechazo. Entonces, ahí Asiye lo piensa mejor y decide salvaguardar de alguna forma a sus hijos. Y para lograrlo, ella quiere viajar hasta Edirne, que ahí en esa ciudad vivía una tía. Entonces, la idea de ella es dejar a cargo de esta tía a sus hijos y bueno, después ella sí enfrentaría la justicia y lo que venga después. Ella va a asumir las consecuencias de lo que había sucedido. Desde la ciudad en la que vivía Asiye hasta Edirne, había un par de horas de viaje. El tema es que con la mala suerte de esta mujer, ese viaje se transforma en una odisea, en una travesía más difícil que cruzar el desierto del Sahara a pie y sin una gota de agua. Es tremendo todo lo que le pasa durante el viaje. En primer lugar, ella, como no tenía auto, decide tomar prestado el auto del vecinito que yacía sobre el suelo de su cocina, que estaba durmiendo en un charco rojo en el suelo de su cocina, y emprender el viaje con ese auto. Y ella, pobre y lusa, como le costaba llegar a fin de mes, y en ese momento no tenía un peso, decide llevar consigo su televisor para ver si le podía sacar algo de plata para pagar la nafta y llegar hasta su destino. El tema es que se trataba de un televisor viejísimo, así que la pobre y lusa pensaba que le iba a poder sacar algo de plata. Pero la primera parte del camino van esquivando las desgracias. Ella estaba muy cansada y en un momento prácticamente chocan. También está el tema del hambre, sobre todo el más chico, pedía comida y ella tenía muy poca plata, prácticamente no podía comprar comida. Primero le compra algo chiquito para que vayan picando, pero luego de un par de horas de viaje se queda absolutamente sin un peso y no le logra sacar tampoco lo que ella esperaba al televisor. Así que está en la pampa y en la vía, está sin un peso en medio de la ruta y como el más chico tenía hambre, ella decide jugárselas. Entonces llegan a una cantina y ella pide comida para sus hijos, ella no come nada. La idea era pájaro que comió, voló, era jugar al ring raje en la cantina cuando terminaran de comer, irse sin pagar porque ella no tenía con qué pagar. Y por poco lo logran porque ellos logran salir y se meten en el auto, pero acá viene la calamidad número 2. El auto se viene a parar justo en ese momento. Ella no logra hacerlo o arrancar. Y confieso que para este momento estaba desesperada. Me había entrado la desesperación y me quería meter en la pantalla a empujar yo el auto para ver si así lograba salir de ahí. El tema es que como el auto no hubo forma de que arrancara, el dueño de la cantina la termina agarrando. Pero resultó ser un buen hombre y además la situación de Asiye la verdad es que despertaba lástima una mujer sola sin un mango con dos niños, con dos criaturas. Entonces el de la cantina se compadece por ella y les da comida a los chicos y además le presta plata para que ella pueda llegar con cierta tranquilidad a Edirne. Entonces, el cielo de Asiye parece despejarse, parece que va a salir el sol, pero se trató de una falsa alarma porque el cielo, las nubes vuelven a aparecer con el contratiempo número 3 o la calamidad número 3. ¿Qué pasa? Asiye y Nargis querían ir al baño y se ve que el cansancio le había anulado las neuronas a Asiye y no tiene mejor idea que entregarle la cartera con la única plata que tenía a su hijo menor. A Us. Se la da para que se la cuide mientras ella va al baño. Y el niñito deja la cartera en cualquier lado y como conclusión le terminan robando los pocos centavos que Asiye tenía, que encima se lo había regalado el de la cantina. Se ve que el destino de Asiye era ser pobre y ella tenía una amiga que vivía en el barrio y que la había estado llamando para darle las novedades, para contarle qué estaba ocurriendo con el herido. El tema es que en una de esas llamadas la amiga le dice a Asiye que se deshaga del auto porque la policía sabía que ella lo había robado y lo estaba buscando. Apenas termina esta conversación Asiye ve aparecer la calamidad número 4. Ve aparecer a la policía que efectivamente se detiene al ver este auto y al leer la patente se da cuenta de que era el auto que ellos estaban buscando. Acá entra en escena un personaje que va a ocupar un lugar muy importante un personaje importante dentro de la historia que es Mahir. Mahir estaba en la cantina comiendo tranquilamente y en presencia había estado observando lo que pasaba con esta familia, con esta mujer y estas dos criaturas y se da cuenta de que a ellos les habían robado el dinero. Los escucha hablar y se da cuenta de que estaban en la lona prácticamente. Y además Asiye se desmaya es demasiado perder la plata y ver aparecer a la policía es demasiado para ella y pierde durante unos segundos la conciencia. Entonces este hombre Mahir se acerca a ayudarlos y le pasa algo similar a lo del dueño de la cantina. Cuando ve a una mujer desamparada con dos criaturas se compadece y les ofrece llevarlos. Él se dirigía a Estambul pero les ofrece acercarlos hasta Edirne y ahí a Asiye no le queda otra que aceptar porque quiere salir de ese lugar lo antes posible porque está la policía buscándola. Acá uno empieza a respirar un poco porque cree que la tormenta pasó que la pobre Asiye va a tener un poco de tranquilidad porque Mahir se veía un muy buen hombre y además si bien no era multimillonario se veía un hombre con recursos y que iba a poder cobijar a esta familia bajo su ala me refiero a que iba a poder comprarle comida a los chicos y además lo que me había olvidado de contarles es que el más chico Hugo se estaba recuperando de un refrio muy fuerte que había tenido y él estaba en medio de esta recuperación cuando sucede lo que sucedió cuando empiezan las calamidades de Asiye y este viaje no le estaba haciendo bien él había empezado a toser entonces cuando se encuentran con Mahir yo pensé que bueno si es necesario este hombre le va a comprar los medicamentos al niñito así que estaba como más optimista ya va a empezar a mejorar va a salir el sol para Asiye pero no resulte una ilusa porque acá aparece la calamidad número 5 Asiye se dirigía a Edirne porque ahí tenía una tía como les había dicho y ella hasta el momento no había logrado hablar con esta tía pero cuando ya están en compañía de Mahir ella logra comunicarse con la tía y la tía le dice que se va a Alemania que la hija se había casado que el marido vivía en Alemania y que la habían convencido para que ella fuera a vivir con ellos a Alemania así que se le cae el mundo a Asiye porque ya no tiene con quien dejar a sus hijos y lamentablemente bueno lamentablemente no como era de esperar a esta altura de la serie esas no son las únicas malas noticias que recibe Asiye porque resulta ser que el desgraciado el vecinito desgraciado que estaba moribundo no había muerto luego de ser apuñalado la amiga le había contado que estaba internado que estaba grave pero que podía salvarse y eso les había dado esperanza tanto a Nargis como a Asiye porque evidentemente lo que iban a tener que enfrentar a nivel legal no iba a ser lo mismo si el hombre moría que si sobrevivía pero lamentablemente el desgraciado no tiene mejor idea que morirse y ahí obviamente ya el panorama se complica un montón tanto para la madre como para la hija bueno el viaje continúa y Asiye ya está resignada porque piensa que más me puede pasar y justo en ese momento se divisa en el horizonte un control policial un control policial que ella que estaba siendo buscada evidentemente no iba a poder pasar entonces mira a Mahir lo mira nada más no abre la boca lo mira con ojitos de cordero degollado sin decir absolutamente nada y a buen entender pocas palabras Mahir Mahir que no es ningún tonto entiende y decide ayudarla una vez más y le dice se te la dormía entonces cuando se acerca el policía él muestra todos sus papeles porque él no tenía nada que ocultar y para distraer la atención empieza a darle charla al policía él había vivido en Rusia muchos años aunque era turco y estaba regresando al país así que empieza a envolver al policía con su charla para que el policía al policía no se le ocurriera pedir los papeles del resto de la gente que estaba en el auto y ahí Mahir le dice que a Sillé es su esposo que los niños que estaban en el asiento trasero eran suyos él hace pasar los hace pasar como su familia el tema es que resultó ser un encantador de serpientes Mahir porque lo logra logra pasar ese control sin grandes consecuencias y acá volvemos a respirar las pulsaciones se vuelven regresan a la normalidad porque pensamos bueno Mahir efectivamente es un buen tipo la va a ayudar se acabaron los problemas no no fue así vamos con el contratiempo o con la calamidad no me acuerdo que número es así que XXX y a este viaje maldito no le podía faltar un accidente de tránsito y efectivamente la colisión ocurre y todos terminan en el hospital así recupera la conciencia porque pierde la conciencia cuando la recupera y se la cuenta donde está desesperada busca a sus hijos y resulta ser que los tres aunque magullados están más o menos bien Nargis fue como la que peor la sacó porque se quebró un brazo pero están bien están vivos al menos pero el que casi se va con San Pedro es el ángel guardián Magir Magir que está muy grave y está en terapia intensiva a esta altura no me hubiera sorprendido que se incendiara el hospital para ir acorde con la mala suerte de así pero no acá parece que finalizan las calamidades los contratiempos y comienzan los malos entendidos Magir vamos a hablar un poquito de él ahora él era turco pero había vivido durante 17 años en Rusia cuando él se encuentra con Asiye estaba regresando a había regresado acababa de regresar a Turquía por primera vez en 17 años todavía no sabemos mucho cuál había sido su problema pero él estaba peleado con su familia no tenía una buena relación con su familia de hecho parece que apenas había tenido contacto durante los 17 años que él había pasado fuera de Turquía pero con el accidente la policía contacta a la familia así que en el hospital estaba su madre y su hermano y su cuñada ¿qué sucede? Asiye pensaba seguir huyendo y como los tres estaban más o menos bien se estaba preparando para escaparse del hospital pero llega la policía y ella decide que lo mejor es mantener la mentira que había dicho Mahir que era que todos eran una gran familia feliz y da su declaración siguiendo esta idea que ella era la esposa del hombre que estaba en terapia intensiva el tema es que como les digo comienzan los malos entendidos y la familia de Mahir se entera que Mahir tenía supuestamente una esposa y dos hijos y van a buscarlos obviamente porque al parecer el que está enojado con la familia es Mahir y no a la inversa pero no sé qué pasó porque en este primer capítulo no se sabe no se despeja esa duda y la familia está chocha al enterarse de que Mahir se había casado y había tenido retoños entonces van al encuentro de Asiye y de su familia y bueno ahí Asiye ante la desesperación porque ya no tenía a su tía como destino final porque ella se iba no tenía plata y necesitaba algún lugar donde pasar la noche entonces decide seguir el rollo y seguir con esta mentira que era que era la esposa de Mahir para tener algún tipo de protección hasta que encontrara cómo salir del paso entonces el pobre Mahir queda ahí en el hospital y su falsa familia la cuñada los lleva a descansar a la falsa familia de Mahir el tema el tema es que cuando llegan al lugar donde iban a descansar lo primero que ven es una mansión y ahí medio como que les vuelve el arma al cuerpo como que se entusiasman prácticamente comienzan a bendecir el accidente y le desean a Mahir que tarden en recuperarse para que ellos puedan disfrutar de la casa pero resulta ser que no que en realidad la familia de Mahir vivía en la casa donde eran sirvientes de esa mansión en la mansión vivían los dueños del lugar y ellos trabajaban como empleados para esa casa de todas formas la casita en donde ellos vivían era sumamente acogedor y sumamente agradable así que así que puede respirar un poco porque tiene margen para pensar que va a ser de acá en más pero nuevamente así como el dinero no está en el destino de Asiye la felicidad tampoco porque esa noche iba a regresar a la mansión la hija de los dueños de la mansión esta hija estaba casada y tenía un hijo y llegaba de visita esa misma noche el día la noche del día en la que llega Asiye a la casa ¿qué pasa? cuando llega la noche y llega la susodicha acompañado del marido este marido no era otro chan 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 que Jamal el desaparecido en acción el hombre que había abandonado Asiye siete años atrás y el encuentro se produce tanto Asiye como Nargis Nargis se acordaba del padre o sea el más chico no el más chico cree que está muerto pero Nargis sabe que los abandonó y ella tiene recuerdos del padre o sea sabe cómo era su cara así que al verlo lo reconoce y Jamal el susodicho pone una cara que no sabemos alegría no es seguro es asombro es como que lo último que esperaba era reencontrarse con su familia en la casa de sus suegros y el capítulo termina con este reencuentro me da mucha curiosidad cómo van a plantear el personaje de Jamal sabemos muy poco de este personaje apareció unos minutos al final del capítulo así que no sabemos nada de él sabemos que la noche en la que abandona Asiye se lo ve muy conmovido pero a la vez lo que importa son las acciones así que que le doliera dejarla me parece que no exonera su culpa pero no sé cómo lo van a plantear porque acá es como la heroína es Asiye esta madre abnegada madre soltera que defiende a sus hijos a capa y espada y no sé cómo van a plantear el personaje de Jamal si lo van a plantear como un protagonista malo o sea un insensible que dejó a su familia y no le importó nada o si tal vez lo van a van a plantear este personaje como una expiación como el hombre que metió la pata que cometió un gravísimo error y ahora que el destino lo vuelve a cruzar con su familia y sobre todo con una familia que tiene muchos problemas si él va a intentar ayudarlos o va a intentar de alguna forma reparar todo el daño que ha hecho no sé cuéntenme ustedes qué creen cómo va a estar planteado este personaje lo último que tengo que decir sobre esta serie es que me impresionó el buen ritmo realmente las dos horas se me pasaron volando en ningún momento sentí que se estancara la trama sino que fluyó en todo momento las actuaciones excelentes si bien a Ken como les digo lo vemos muy poquito en este primer episodio pero la protagonista excelente realmente el papel me encantó me convenció su actuación es una actriz con muchísima trayectoria yo la he visto en un montón de producciones y usted me imagino que también no es una actriz que está debutando con este papel ni mucho menos así que creo que a nivel actuación interpretativo están todos muy bien chicas hasta acá la reseña de hoy si les gustó el video no olviden suscribirse y darle like muchísimas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando en algún otro día y nos estaremos